La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que los hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un texto del evangelista San Lucas, utilizado por el Papa Francisco recientemente en el Año de la Misericordia. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Acaso Dios nos paga como merecemos? ¿Acaso Dios nos paga con la misma moneda? Dios es cada día extraordinario, y lo es por una razón. Cada día su misericordia es demasiado infinita con nosotros. El Evangelio nos cuestiona y nos hace una pregunta importante hoy. ¿Qué hacemos de extraordinario tú y yo? ¿Qué tenemos de extraordinario en nuestra vida cristiana? ¿Somos capaces de amar al enemigo? ¿De orar por los que nos difaman? ¿De bendecir a los que nos maldicen? ¿Somos capaces de prestar sin esperar nada a cambio? ¿Somos capaces de atrevernos a perder sabiendo que cualquier cosa que perdamos en este mundo nos da como ganancia la vida eterna? ¿O queremos ser de los fuertes? ¿De los que pasan por encima de los demás? ¿De los que no se dejan ganar una? ¿De los que llenos de soberbia pierden el reino de los cielos? En fin, ¿quién eres tú? ¿Eres de los cristianos extraordinarios? ¿O eres de los ordinarios que aún siguen midiendo con su propia medida? El texto es bastante claro. Si no juzgas, no serás juzgado. Si no condenas, no serás condenado. Si perdonas, serás perdonado. Y el Señor te dará una buena recompensa, una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante. Entonces, ¿eres misericordioso como el Padre lo es contigo? ¿Eres cristiano extraordinario? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.